¿Qué es la Profecía de Ezequiel? La mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a la tierra de Israel. Vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. El hombre me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluida por el costado derecho, cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano, me dio 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos, me dio otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Me dio otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego me dio otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido, era un agua donde había que nadar un torrente intransitable. Queridos amigos, esta profecía es tan hermosa de Ezequiel porque nos está hablando del agua viva. Es una forma de hacer un proceso de caminar en nuestra vida. Nos llega a los tobillos, nos llega a la rodilla, nos llega a la cintura y luego ya es un torrente intransitable, es para nadar en la gracia de Dios. Aprovechemos, porque el agua significa la pureza, el agua significa el lavacro. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.